Hola, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Enesipa Irapaga Rodríguez, estudio en la Universidad de Puerto Rico en un Macau y pertenezco a su banda, la UPR Marching Band. En este video les voy a estar demostrando qué hace un músico durante esta cuarentena para poder seguir practicando. Les voy a estar tocando el minueto 1 y 2 de Joan Sebastián Bach y espero que les guste. La UPR Marching Band Bueno, pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima.